hola hola mi gente linda de youtube el día de hoy estoy visitando esta tienda de chedrawi y me van a estar acompañando a hacer un recorrido por toda la tienda vamos a ver las ofertas que tiene esta tienda en cuanto a despensa se refiere así que acompáñenme a este recorrido y comencemos ya vengo en las escaleras y ya estoy dentro de la tienda y vamos a comenzar con este recorrido porque el suero electro electrólito está en promoción a tan sólo 22 pesos luego también el agua purificada tiene descuento a tan sólo 40 40 pesos y el agua siel en 41 pesos con 50 centavos y de este lado la cerveza barrilito el six está en 62 pesos y carta blanca está el six en 59 pesos la cerveza victoria y corona ahorita les voy a estar dando el precio está 45 pesos la cerveza victoria de 1.2 litros y la cerveza corona está en 45 pesos también cada botella y de este lado las papas chips están en 45 pesos los taquis en 42 pesos con 75 centavos los chetos en 45 pesos los chetos en 45 pesos sabritas crujientes en 39 pesos todas las botanas tienen promoción y los cereales les cuento que están al 3x2 la leche entera de la marca lala en 142 pesos la caja son 66 leches las que vienen en una caja y de ahí me vine a para él este pasillo y estoy grabando ahorita el refresco el mirinda se venó y pepsi cola están en 31 pesos y 30 pesos la peps y de este lado voy a estarles grabando las promociones que hay aquí aceite en 26 pesos que es de la marca imperial este aceite comestible también el arroz está en 20 pesos 27 pesos perdón y vamos de este lado aceite vegetal de la marca nutrioli en 39 pesos con 50 centavos y el arroz está en 16 pesos con 90 centavos este arroz de la marca shedrawi y después pasta y tal pasta codo rallado en 9 9.50 pesos y de este lado está leche santa clara deslactosada de un litro en 27 pesos con 50 centavos las galletas gamesa en 79 pesos con 50 centavos este paquete de galletas la leche pronto condensada de 3.80 gramos está en 25 pesos con 50 centavos y este paquete de galletas y este paquete de galletas canelitas en 36 pesos y este paquete de galletas canelitas en 36 pesos y de este lado está leche santa clara de un litro en 25 pesos con 50 centavos Y estas galletas, este paquete de galletas Oreo, en $27 pesos. Y bebida de soya, ave, sabor manzana, en $27 pesos. Y el Jumex, bebida saborizada, de 2 litros en $21 pesos. Y de ahí, leche al pura like, deslactosada, de 1 litro en $101 pesos. Es el paquete de 4, 4 cajas de 1 litro. En $101 pesos y la clásica en $100 pesos. Y de ahí me vine para grabarles las demás leches que están al 2x1. 2x34 pesos, más tamariz, el 2x33 pesos. En $10 pesos, en $19 pesos, esta de la marca Nutrileche. Tamariz, entera, al 2x47 pesos. O esta de granja, en 2x43 pesos. 2x35 pesos, esta leche de almendra y de vainilla. La leche Lala, la leche Lala, está al 2x99 pesos. En $39 pesos. En $38 pesos, está esta de la marca Lala. O esta al pura deslactosada, en $26 pesos. De un litro y medio. Aquí. Aquí está la clásica, en $27 pesos. Al pura clásica, en $27 pesos. Y de ahí me vine caminando para grabarles también. Aquí me metí en el pasillo de los cereales. Por ejemplo, este. Que los especial. Está en 2x. O este de la marca Hellows. En 3x2. Están al 3x2 todos los cereales. Ahí está. Una comparación de Bodega Aurrera con Chedrawi. Y este está en $65 pesos. O 3x2. Todos están al 3x2. Todos los cereales. Muchos mexicanos conisos. Gracias por ver mis videos Los invito a que se suscriban a mi canal Denle like a la campanita Para que Youtube les avise cada vez que yo suba videos Compartan y denle like Nos vemos en el próximo video Bendiciones para todos Bye